San Nicolás Santa Bárbara San Nicolás Santa Bárbara En el parque central San Nicolás Santa Bárbara Cuántos años tiene el árbol? No sé cuántos tiene Tienes muchos Buenas sombras Todo el día Todo el día No es la gente de 19 Esta de aquí ¿Te acordás que ahí estamos? Qué mole palo hay ahí Te acordás que lo vimos con el GPS Buen palo Qué fresco Está rico Enorme árbol Qué exagerado Qué exagerado Mira allá abajo Sí No te preocupes Estás cargando Estás cargando Siempre ha comido pie Siempre ha comido pie Sí, pero tenías que tener bajada ¿No te preocupes? No te preocupes ¿Ves por el portons? ¿El bra? ¿Es por el portons? El bra y esta tomamos ¿Puyo qué? ¿Puyo qué? Tuyo olanda Uy olanda Un je-landa ¿No? Más en un je-landa